Quiero contarte Cómo fue que mi corazón lo llenaste Y con tus manos lo moldeaste Recuerdo el primer día cuando yo te vi Fue amor a primera vista, yo ya lo veía venir Agarraste mi pulgar, luego no quería soltarte Contemplaba tu belleza y dije Dios me manda un ángel Te hablaba y sonreías A pesar que aún así tú todavía ni me veías Y ni se diga la primera vez que dijiste papá Como el primer beso que me diste al llegar de trabajar Como el jugar contigo a lo que sea Tan solo por a tu lado estar Eres la razón del por qué sigo y continúo De seguir siempre a tu lado hasta que deje de respirar Y te lo juro Aún así este bajo tierra Mi energía contigo caminará Y eso lo dudo Te lo aseguro Es la verdad mija Por eso recuerda que Siempre contigo allí estaré Porque a tu lado yo caminaré Eres mi todo y mi razón de ser Mija no lo olvides que yo no lo olvidaré Que yo no lo olvidaré A veces pienso que solo soy yo el que tiene que enseñarle Pero ella me enseña más y eso es inevitable La quiero tanto que ya no quiero que crezca Quiero que siempre sea mi pequeña princesa Esa que de mi lado no se quiera y jamás Quien por las mañanas me siga levantando y no tengo piedad Esa que llora por su papi Al igual que su papi llora por ella Compa aguantarse esto no es fácil Al igual que al educarla Como cuando requiere un regaño y te duele con todo hasta el alma Por eso le ruego al cielo y sus estrellas Que me siga dando paciencia y fuerza para nunca defraudarla Ella que sepa que aquí tiene alguien con quien siempre contar Que pase lo que pase sola no se va a quedar Que sepa que aquí tiene su mejor amigo Que sepa y que nunca se le olvide Lo que ahora mismo rimo Con todo el corazón mija No se te olvide Que aquí estoy yo Siempre contigo allí estaré Porque a tu lado yo caminaré Eres mi todo y mi razón de ser Mija no lo olvides que yo no lo olvidaré Siempre contigo allí estaré Porque a tu lado yo caminaré Eres mi todo y mi razón de ser Mija no lo olvides que yo no lo olvidaré Que yo no lo olvidaré No, no, no No, no, no De nada hija, te amo Te amo ¿Me quieres? Sí ¿Hasta dónde? No sé No sé ¡Nadie!